El radio quedó prácticamente a la mitad, toda la parte trasera completamente deshecha y no se conocen las causas de este accidente. Gracias a Blanca Cepeda con la información de la megalópolis, lo que ocurre en el centro de la República Mexicana. Más adelante regresamos contigo Blanche, gracias. Claro que sí Jaime, aquí seguimos. Vamos con Mónica Flores que se encuentra en la línea telefónica, ella es presidente de la AMCHAM, de la American Chamber México. Mónica, qué gusto, muchas gracias y felicidades. El día de mañana habrá cambio de estafeta, harás un balance de lo que has realizado en una exitosa gestión al frente de la AMCHAM. Te saludo y te abrazo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por el espacio. Efectivamente mañana celebramos nuestra asamblea anual, la 102, y bueno, entrego la estafeta después de dos años de presidir esta maravillosa asociación American Chamber y tendremos un evento de lujo donde haremos, como dices, un balance de lo que se hizo, pero también un análisis de lo que vendrá. Teremos invitados súper especiales, estará con nosotros Alfonso Romo, estará también la subsecretaria María Luisa, Luisa María, perdón. Estará un equipo importante analizando México es posible y México responsable, Verónica Vaz, Rosana Fuentes, Elizabeth Pininston y Luis René Martínez. Y bueno, será un evento muy sólido e interesante para la membresía y apostando por lo que sigue en American Chamber y por lo que sigue para nuestro país. Oye, Mónica, ¿pero qué momento se tocó? Te tocó pues prácticamente transición en México de gobierno, elecciones, y te tocó renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el que conocemos hoy como TEMEC. Vaya desafío en el cual estuviste pues ahí todos los días al tanto y también agradecidos nosotros como medios de comunicación, porque siempre con esa apertura de hablar y platicar lo que estaba ocurriendo y la visión de la American Chamber. Mira, afortunadamente, y lo digo así porque para mí en lo personal ha sido un gran aprendizaje, la elección como presidente de American Chamber me tocó en otro mundo distinto, ¿eh? Porque a mí me nombraron o votaron por mí en septiembre y en noviembre hay elecciones en Estados Unidos, cambia el gobierno allá, cambia aquí de una manera fundamental. Como bien dices, la renegociación del Tratado fue una etapa muy intensa. Además, fue también un aprendizaje, un crecimiento por todo esto que implicaba estar viendo por los intereses de México, pero también apostando por la atracción de inversión en la relación binacional. Nos toca también que se va la embajadora Roberta y nos quedamos aquí con un maravilloso encargado de negocios en México. Pero bueno, sí, como bien dices, una etapa intensa, de mucho trabajo, de mucho aprendizaje, muy contenta de cerrar un ciclo para dejarle esta feta al nuevo presidente. ¿Cuáles serían los retos que van a enfrentar a lo largo de los siguientes meses, Mónica, para quien llegue a sustituirte y, por supuesto, en un entorno, pues, diferente? Vamos a ver y vamos a estar presentes ante mucha política en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a representar para ellos? Mira, yo creo que vamos a seguir con nuestra agenda estratégica. Creo que eso se mantiene como pilares fundamentales. Entonces, apostar por el Estado de Derecho, seguir trabajando por dar certeza y certidumbre a la inversión, no solo extranjera, sino también nacional. Seguiremos apostando por desarrollar el talento mexicano y comentando la economía formal. Me parece que esas cuatro líneas de acción seguirán siendo las mismas. ¿Y cómo? Bueno, pues, fomentando el diálogo abierto, apartidista, propositivo y, bueno, también colaborando no solo con las autoridades locales, sino también con las autoridades de Estados Unidos para que fluya el diálogo y podamos seguir creciendo. Al final, las 1.450 empresas que conforman American Chamber son el 20% de la inversión extranjera directa. generamos 2 millones y medio de empleos formales directos, más 6 millones y medio de empleos indirectos. Esto no es cosa menor. Y entonces, seguiremos trabajando para que nuestra aporte al país en temas de desarrollo, de formalidad y de generación de bienestar siga creciendo. Estamos platicando con Mónica Flores, presidente de Amcham México. ¿Nos puedes nuevamente mencionar la membresía en números? ¿A cuánto equivale en México? ¿Generación de empleos? ¿Inversión? ¿Apuesta? ¿En qué sectores hay más? A ver, ayúdanos también a comprender la importancia que tiene el Amcham y la importancia que tiene ser socios del país o el motor económico de este planeta que es Estados Unidos. Claro, bueno, Estados Unidos es nuestro principal socio estratégico como país. American Chamber es una asociación, cumplimos ya este año 102 años. Hemos transitado a lo largo de la historia de México con éxito. Representamos a 1.450 empresas en tres capítulos, Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey. Empresas mayoritariamente americanas, pero también hay algunos socios cuyo interés o manera de hacer negocio tiene que ver con Estados Unidos. Nosotros generamos 2 millones y medio de empleo directo, 6 millones y medio de empleos indirectos. Somos el 21% del PIB y el 20% de la inversión extranjera directa. Pues, Mónica, no nos queda más que desearte todo el éxito. En verdad, felicidades. Y a nosotros, lo reitero, como medios de comunicación, por reiterarte y agradecerte que siempre estuviste con la apertura de platicar, de comentarnos cómo iba. Por ejemplo, lo de las negociaciones del T-MEC, que éramos, pues, además de la presión que tenías con la renegociación y con toda la información, pues, tenías la presión de los medios de comunicación que estábamos a la casa de información. Y, bueno, pues, todo el éxito para lo que venga. Dejas una asociación fortalecida, una asociación que va caminando y veremos qué es lo que sucede en los siguientes meses y en los siguientes años. En tanto, yo creo que te sientes satisfecha, ¿no? Muy satisfecha y, de verdad, muy agradecida también con los medios de comunicación que siempre tuvimos este diálogo fresco, ameno y muy abierto. Agradezco de verdad la oportunidad que me dieron para conversar, para compartir y que seguramente me seguirán dando para otros temas que seguramente serán de interés. Pues, aquí estaremos para servirte, Mónica. Ya sabes que siempre que sea de tu interés platicarle a la gente lo que estás haciendo, de dónde vas a estar, pues, involucrada ahora. Aquí están los micrófonos siempre dispuestos. Fuerte abrazo y éxito mañana en esta cierta dosa asamblea. Gracias. Fuerte abrazo. Es Mónica Flores, ella es la presidenta de la American Chamber México y ya escuchó lo que representa la American Chamber en cuestión de desarrollo, en cuestión de inversión y en cuestión de generación de empleos. Así es como llegamos al final de la radio blanca. Nos vamos de la radio, pero vamos a continuar en la tele todavía más. Así es, Jaime. Nos vamos de la radio. Muchas gracias por habernos sintonizado, pero seguimos aquí a través de Telefórmula y a través de Facebook Live. Y además, no nos mientas porque tú ya nos estás por abandonar, Jaime. Exactamente, estoy a punto de abandonarlos porque ya tengo que hacer mi maleta porque en unos minutos más, en un ratito más ya volamos hacia la Ciudad de México, pero bueno, pues nos tenemos que despedir de la radio. Se quedan en excelentes, en excelentes manos con Blanca Cepeda y además con acompañada de Dani Rentería, de Armando Regadas, de lo que viene también en otros temas de la agenda informativa. Claro, todo eso va a estar ahí con Blanca Cepeda. Así que te deseamos todo el éxito, Blanche, y la próxima semana ahí nos estaremos viendo. Gracias, Jaime, que tengas buen vuelo. Acá te esperamos. Ahí estaremos. Gracias a todos. Ya lo sabe que estamos sábados y domingos de 7 a 10 de la mañana.